Continuamos revisando las partidas más interesantes del Champions Tour Finals 2023, este torneo cerrado de 8 jugadores, los que tuvieron mejor desempeño durante este año en esa serie de torneos de ritmo rápido en formato online. Acá el torneo es presencial y lo que te traigo ahora es la segunda partida del mini-match de tercera ronda entre Fabiano Caruana, número 2 del mundo, y Magnus Carlsen, número 1 del mundo. La primera partida fue tablas, así es que acá Caruana va con todo conduciendo las blancas para ganar y así hacerse del match. Ambos contendientes vienen de ganar sus dos matches previos en las rondas 1 y 2 respectivamente, así es que es un choque súper interesante de ver por el liderato. Quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones actualizada jugadas ya 4 rondas, sí, hay una ronda más jugada además de esta la tercera, pero bueno, prepárate para ver un juego espectacular. Aunque antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. ¿Abre el juego Fabiano Caruana con i4? Responde Magnus Carlsen caballo c6, la defensa nincewich, que es una opción no tan empleada, algo cuestionable incluso diría, ya que permite a las blancas ganar el centro de manera completa. De hecho Caruana continúa con d4 ocupando precisamente el centro. Ahora bien, hay veces en que las blancas prefieren jugar caballo f3 para transponer a aperturas más tradicionales, luego que las negras responden con e5 y ahora se puede jugar alfil b5, apertura española o alfil c4, apertura italiana o d4, la apertura escocesa. En fin, sin embargo, he dicho movimiento número 2. Caruana juega d4. Responde Carlsen con d5, e5 ganando espacio, alfil f5 desarrollando esta pieza antes de cerrar la cadena de peones con e6. Caballo f3, e6, alfil d3, alfil por d3. Ahora bien, un poco más jugable es caballo g7, ganando en desarrollo y en caso de alfil por f5, entonces caballo por f5 simplemente. Sin embargo, he dicho alfil por d3, lo he hecho por Carlsen. Sigue esto con dama por d3. Dama d7. Esto prepara caballo b4 sin que exista un dama b5 jaque de las blancas. Es por ello que Caruana juega c3, evitando la idea de las negras y estas juegan f6, cuestionando el vértice de la cadena de peones blancos. Sigue esto con enroque. f por e5, d por e5, a5. Preferible era ganar en desarrollo jugando caballo g7 para caballo g6. En fin, se ha jugado a5 dicho en la partida y ahora torre e1. Acá era mejor jugar c4. Con idea de abrir el centro de las negras, ha tendido a que el monarca de Carlsen sigue atascado en el centro. Así es que torre e1 lo he hecho por Caruana. Carlsen alfil c5. Caballo b2. A4. Las negras siguen atrasándose en desarrollo. Uno puede entender que quizás esta jugada impide un caballo b3 que expulse al alfil, ¿verdad? Pero digo que esto es atrasarse en desarrollo. Por lo tanto, mejor era ganar en desarrollo precisamente con caballo g7. Y esto permitiría poder enrocarnos en corto rápidamente con negras, ¿verdad? Sin embargo, a4 lo he hecho por Carlsen. Y Caruana juega b4. Ahora, quien es impreciso es Fabiano. Acá se aprovechaba la inexactitud de las negras jugando caballo g5 para caballo df3. Con amplia ventaja de desarrollo para las blancas. Aquí, obviamente, un h6 pensando en querer expulsar al caballo sería una tragedia por dama g6 jaque, rey e7. Y bueno, se puede jugar caballo por e6 jaque, caería el alfil en c5, ¿verdad? Etcétera. Así es que, ojo con eso. Por eso caballo g5 era una buena idea. Pero b4 juega Caruana. Carlsen a por b3 captura al paso. Bueno, ¿cómo sigue la partida ahora? ¿Capturarías de peón? Por supuesto que no. Ves que la torre está colgando, ¿verdad? Está haciendo atacar por la torre de a8. Así es que hay que recapturar de caballo. Y es lo que hace Fabiano. Caballo por b3. Magnus alfil b6, ya que el alfil estaba siendo amenazado. Alfil e3. Propuesta de cambio de alfiles. Alfil por e3 y torre por e3. A ver, acá interesante era recapturar de peón. ¿Por qué? A ver. Si se capturaba de peón, es decir, f por e3 jugada. Súper interesante. Se podría continuar con e4 para abrir el centro. Entonces era una muy buena idea. Pero Caruana, muy tradicional, juega torre por e3. Y Carlsen b6, evitando saltos de caballo a c5, lógicamente. Sigue esto con caballo g5. Ya viste que h6 sería una tragedia, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hace Carlsen es jugar caballo g7. Y bueno, las negras hacen esto porque están obligadas a sacrificar su peón de h7. Y es que si se jugaba g6, por ejemplo, muy mala idea. Vendría la réplica torre h3 presionando en h7. Si el peón h avanza, entenderías que vendría un dama por g6 hack y con gran dolor para las negras. Entonces Carlsen, con excelente comprensión posicional, juega caballo g7 entregando el peón de h7. Caruana lo captura. Caballo por h7. Las blancas ganan un peón. Caballo f5. Fíjate, las blancas tienen un peón más, pero las negras tienen piezas mejor coordinadas, mejor situadas y más activas. Ojo. Torre h3. Y ahora rey d8. Acá las negras debieron de jugar en su lugar caballo por e5, ya que ahora caballo f6 hack atacando a la dama y descubiertamente a la torre no funciona bien. Por rey e7, simplemente brillante. Y tras caballo por d7, seguir con caballo por d3, caballo por d6 y caballo f4. Las cosas se mantendrían saludables para las negras. Por ejemplo, un pequeño cálculo. Caballo por a8, caballo por h3 hack, g por h3, torre por a8 y las negras tienen peón menos. Sí, pero una mucho mejor estructura de peones y piezas más activas. Así es que caballo por e5 era lo mejor. Y Carlsen juega rey d8. Como que quiere escapar el rey de las negras. De pronto quiere jugar un rey c8, rey b7, por ahí pueden ir los tiros. Sigue la partida con a4. Las blancas devuelven el peón, me refiero al d5, pero esto no es preciso. Mejor era jugar f4, sosteniendo el blanco, su fuerte centro. No obstante, a4 lo he hecho por Caruana. Carlsen caballo por e5, ahora sí recupera el peón, no desaprovecha la oportunidad. D2, caballo g6, d4, caballo e5, d4, caballo f7, a5, rey c8, torre 1, b por a5, d2. Caruana aún con más tiempo ha perdido la visión respecto de las cosas que están pasando en el tablero. Sigue esto con e5, torre a1, db5, dc2, caballo 7d6, caballo d2, a4, g4, caballo e7, caballo f3. Bueno, a la máquina no le gusta esta jugada, pero la posición de la blanca ya era perdedora, ¿verdad? Sigue esto con caballo c4, caballo g, perdón, caballo f, g5, a3, y vemos que el peón avance a triunfal por la columna a. Esto va a ser decisivo. Caballo f7 juega las blancas, las negras torre 8, caballo h, g5, db2, dd1, a2, caballo e6, db6. Acá algo más preciso era jugar, fíjate, caballo g6, ¿por qué? Porque si caballo por g7 vendría caballo f4 atacando la torre de h3 y además amenazando torre g8 clavando al caballo de g7. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué no capturar el n8? Bueno, esto sería peor, fíjate por qué. Porque vendría caballo por h3 hack y luego de rey g2 se puede jugar otra vez caballo f4 hack y fíjate que estos caballos están mal situados. De hecho, hay una jugada incluso mejor, la cual es esta, caballo e3 hack con doblete a dama y rey atendido que el peón de f2 está clavado. Así es que por todos lados el blanco estaría reventado. Era una mejor opción caballo g6, pero bueno, con pocos segundos en el reloj, Magnus al menos tiene el mérito de mantener la ventaja en la posición jugando este dama b6 en la jugada número 35. Sigue Caruana con caballo fg5, e4, rey g2, torre a5, caballo por g7, torre f8, dama e2, dama b1. Y ante esto, Fabiano Caruana abandona la partida ya que no funciona. Dama d1, por ejemplo, por dama por d1, torre por d1 y aquí hay muchas formas de continuar. La máquina dice torre b5, pero eso ya pasarse de listo, ¿no? Bueno, aquí simplemente a uno coronando dama y se gana, ¿no? Buena victoria de Magnus Carlsen, quien con esto logra su tercera victoria consecutiva en este sistema de mini-matches. Y acá tenemos la tabla de posiciones actualizada, donde tenemos a un Magnus Carlsen y Wesley So como los únicos que han ganado todos sus matches. Las cuatro rondas. Y de hecho, si no me falla la memoria, en la quinta ronda se deben de enfrentar entre sí. Así es que se decidirá al líder de este evento. Luego tenemos a Abdus Satorov y Caruana, que han ganado dos matches de los cuatro. Y luego la Xavi, Bacher Lagrab, Nakamura y Firuja, que solamente han ganado uno. Pero nadie está en cero. Este torneo está bastante entretenido, muy disputado. Y bueno, obviamente espero que sigas disfrutando de la cobertura de las mejores partidas en este tu canal. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho. Y por supuesto, invita a otros a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluros abrazo. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!